Indonesia es el país más largo del mundo. En sus más de 17.000 islas, entre ellas Sumatra, Java, Sulawesi y Borneo, viven alrededor de 1.300 grupos étnicos. Las regiones son diversas, ya que muchos grupos étnicos viven en una extensa área. De los 280 millones de habitantes, el 85% son musulmanes. Esto convierte a Indonesia en el país musulmán más grande del mundo. Bali, famosa como centro turístico, es mayoritariamente hindú. Para el pueblo indonesio, la religión es parte importante de su vida. La Isla de Flores, a 1.900 kilómetros al sureste de Jakarta. Esta isla, influenciada por Portugal durante la época de los descubrimientos, profesa en su mayoría la religión católica. Más de 2 millones de personas, el 90% de la población, conservan la fe católica gracias a las tradiciones familiares. La diócesis de Maumere, ubicada en la costa norte de la Isla de Flores. A pesar de ser una pequeña diócesis de solo 300.000 habitantes, cuenta con nueve seminarios menores, donde estudian alrededor de 500 seminaristas. Esta isla fue devastada por un terremoto y azotada por un tsunami en 1992, destruyendo cerca del 90% de las viviendas. Treinta años después, aún se puede observar las dolorosas marcas de esta tragedia. Las medidas contra tsunamis e inundaciones aún son deficientes, y la infraestructura social es precaria. La población en general vive en situación de pobreza y bajos recursos. Desde hace unos años, Misioneros de Guadalupe recibió el llamado de Dios para llevar el Evangelio a los países islámicos. Finalmente, en abril de 2023, con el permiso de Monseñor Evaluz Obispo Maumeme, Indonesia se convirtió en el cuarto país de misión en Asia, después de Japón, Corea del Sur y Hong Kong. Al contar con 60 años de experiencia misionera, la pastoral parroquial de Maumeme será la puerta de entrada para, además, promover las vocaciones locales, y así en un futuro, ellos puedan llevar el Evangelio en las zonas islámicas del país. En esta acogida que nos da esta diócesis de Maumeme, pues es unirnos a un proceso de evangelización que ellos llevan ya de años, ya que es mucho trabajo el que hay aquí de evangelización. Trabajan lo que son las comunidades de base en las diferentes parroquias. Y nuestra idea como Misioneros de Guadalupe, pues es promover la vocación sacerdotal misionera para en un futuro estos sacerdotes, mis señores de Guadalupe, de aquí de Indonesia, puedan ir a estos lugares del norte del país de Indonesia, donde nosotros como extranjeros no podemos entrar. Pues el reto principal es insertarnos, inculturarnos, aprender. Dentro de los padres, pues es una combinación de padres con experiencia, con padres jóvenes, padres que ya han tenido experiencia en diferentes misiones, como Japón, Corea, y con padres recién ordenados, que también tienen esa fuerza de esa juventud, de querer. Hoy, Misioneros de Guadalupe celebra 74 años. En este día se celebra la misa de apertura de la misión de Indonesia. Vayan por el mundo y prediquen el Evangelio. Es el carisma de Misioneros de Guadalupe, quienes como la semilla de mostaza han llegado para germinar en Mahumere. Los feligreses se emocionan al dar la bienvenida a los nuevos misioneros mexicanos y gracias a Dios. El padre José da las gracias a Dios y promete que darán lo mejor de sí. Presenta a los cuatro sacerdotes que han sido nombrados a este lugar, David, Ramiro, Andrés y Héctor. Después de la misa, saludan a los fieles, regalándoles un pañuelo y una estampa con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Los feligreses reciben a los padres con grandes sonrisas. Aunque no hablan el mismo idioma, simpatizan con la mirada de sus alegres compañeros. Mi primera misa en esta ciudad de Mahumere, en esta diócesis de Mahumere, para mí fue una experiencia muy sencilla porque inmediatamente yo me sentí bien recibido, me sentí que tengo una gran misión y me he sentido también muy agradecido con Dios porque me ha dado la oportunidad de estar aquí, en este lugar, en este momento. El haber participado en esta misa de inauguración fue un momento muy alegre también porque pudimos compartir con nuestros hermanos esto que es la experiencia de la misa en idioma bajazo indonesio, un idioma en el que todavía no dominamos, pero que Dios mediante vamos a dominar en un futuro no muy lejano. Me siento muy contento y agradecido por la apertura de esta nueva misión, con esta Eucaristía, con esta acción de gracias. Le damos las gracias a Dios por permitirnos estar en este lugar, en esta nueva misión de Indonesia. Y le pedimos sobre todo por intercesión de nuestra Madre, la Virgen María de Guadalupe, pues que nos bendiga en esta nueva aventura misionera. El Padre Yopi invita a los misioneros de Guadalupe a visitar el seminario. Los cánticos de los jóvenes resuenan en el cielo nocturno, entregan a cada uno un signo de bienvenida. Después de orar para dar gracias a Dios, comparten los alimentos. Es conmovedor pensar en el viaje que recorrerán estos jóvenes, que son el futuro de la iglesia. El Padre Héctor recuerda su experiencia. Mucha emoción el saber que Dios me invita a un proyecto como este. Entonces fueron situaciones muy bellas. Yo estaba trabajando en el sureste de México, en un estado que se llama Yucatán, la ciudad de Mérida. Era encargado de vocaciones, era un trabajo que yo estaba disfrutando bastante. Entonces el superior general habla conmigo y me dice, bueno, tengo dos opciones. Salir a misiones, salir a este proyecto en el país de Indonesia, o te quedas encargado de vocaciones, ya como presbítero tres años más. Pero la naturaleza de nuestro instituto es la misión. Y es algo que yo había anhelado durante años. El Padre Ramiro, después de estar 25 años en Corea, ha elegido Maumere. Para él, este nuevo desafío es la bendición del Señor. Para mí es un orgullo ser misionero de Guadalupe, haber sido enviado a la misión de Corea a trabajar, como yo lo soñaba en mis años de seminario. Se realizó y después de haber estado trabajando en la misión de Corea, el superior general me preguntó si estaba dispuesto a ir a una nueva misión que estaba por comenzar a Indonesia. Yo inmediatamente le dije que estoy dispuesto a hacer siempre la voluntad de Dios. Y pues los acontecimientos se fueron dando. Recibí nombramiento para dejar Corea e ir a trabajar a la misión de Indonesia. Y pues él me ayudará, no solo a mí, sino a mis compañeros, para poder iniciar el trabajo del instituto en Indonesia, que para nosotros es incursionar por la misión. ¿Por qué vinieron a esta tierra desconocida? Ellos renunciaron a una vida cómoda y segura para elegir un nuevo reto. Al igual que el apóstol Pablo, en su viaje misionero, abrazaron la vida a la cual fueron llamados como misioneros, como discípulos del Señor. Han llegado a Mahomere con la esperanza de encontrar algún joven que ofrezca su corazón a Dios. La misión de Dios en el mundo aún no está terminada. Padre David Uribe, Ramiro, Andrés y Héctor estarán 5, 10 o 100 años en esta pequeña isla de Asia para anunciar la luz de la salvación a quienes no conocen a Dios. Como ha dicho el Papa Francisco, tenemos hermanos en las periferias y hacia ellos debemos ir. Y así, los misioneros de Guadalupe han comenzado llenos de esperanza este viaje como discípulos de Dios en Mahomere para seguir colaborando con la evangelización.